Hola, hola, bienvenidos a mi canal, el día de hoy me encuentro aquí en el mercado Revolución, conocido como el mercado de San Juan, y les presento al señor, ¿cuál es su nombre? Señor Zenón, él es conocido aquí en el mercado por su dulcísimo aguamiel, me dice que vende, nos puede por favor mostrar, ¿qué es lo que vende usted? Aguamiel y punque y dulce guisado ¿Cuánto tiempo tiene aquí venido usted ya? Yo siento más de 30 años ¿En qué horario lo pueden encontrar aquí a usted? A las 10 de la mañana, hasta las 3 de la tarde ¿De 10 a 3? Sí Me está comentando que ya el curadito, ¿cómo se llama ese? Ya, ahora se acabó ya Sí Llegué tarde Ese es su nombre del guisado Guisado Lleva su chilito, cebolla, cilantro y su naranja Ah, ok, ese ya se terminó porque yo llegué tarde, es que has ocupado Este, ¿a cómo da el islo? A 40 40 pesos, ¿y de dónde viene usted? Tarímbara ¿Allá tiene algún punto de venta o nada? No, nada más, aquí sí Oh, ok, entonces ya saben que el pulque, bueno, todos sabemos que en Tarímbaro venden el pulque muy sabroso Y pues obviamente el señor viene de Tarímbaro y pues el pulque es riquísimo Eh, más o menos aquí, ¿cómo lo pueden ubicar a usted? ¿Cuál es el pasillo este? ¿En qué parte está? Pues no sé cómo se le llama el señor, pero todo el mercado me conoce, nomás preguntan por dónde está el pulque y le dicen Bueno, yo más o menos los guío aquí, este, ustedes van a entrar allá al fondo, está la entrada Al momento que ustedes entran aquí en lo que es el mercado de evolución o el mercado de San Juan, como ustedes lo conocen Se van a ir del lado derecho y el primer pasillo que ustedes vean, se vienen, se vienen, se vienen Y van a encontrarse con esta frutilla que está aquí Y luego se van a encontrar con este de zapatos Y justamente aquí enfrente está el señor, en su venta Más o menos, este, nos puede decir, por ejemplo el vasito este, ¿cómo lo tiene? 12 pesitos 12 pesitos, este, lo puede... Servir Ajá, para que más vean Para la gente que no conoce, ese va a ser aguamiel lo que va a servir o pulque Aguamiel, si usted es, es para usted Aguamiel o pulque Aguamiel, sí ¿Cuál es la diferencia del aguamiel y del pulque? Sí, está bien, el pulque es del aguamiel de la tarde Y el aguamiel es de hoy de la mañana Ah, ok, el aguamiel es de la mañana y el pulque es de la tarde Sí, de la tarde, el aguamiel de la tarde Ah Entonces ya está incrementado tantito, pero no es mucho, sigue siendo dulce Ok Y el que dicen que emborracha No, ese no lo vendo, señor ¿Ese no? No ¿Ese nada me vende para... Aguamiel, para pura gente demandada, sobre todo Cuéntame, dicen que ese es bueno para algunas enfermedades, ¿es cierto eso? Sí Sí Sobre todo la persona que tiene anemia O en un vaso de aguamiel se... No se compone o dar a fuerzas ¿Un vaso de aguamiel diario? Un vaso de aguamiel diario ¿En ayunas? En ayunas A la hora que se ha servido, porque como no lo tiene ¿Un vaso de aguamiel? Sí, aguamiel ¿Para los de anemia? Para la anemia Para los de anemia Y para las agrúas también, con esto se quita las agrúas ¿Pasecillito? Aquí el señor tiene bolsita por si quiere llevar ¿Para los de anemia? Sí, yo voy haciendo la equis unidad de la venta Si quiere ojo a mí Un vasito para llevar ¿Para llevar? Sí, señor Sí, señor Sí Bueno, entonces ya sabemos que podemos para la anemia, ayuda y para la sagura ¿Para los de anemia? Para los riñones, señor También ¿Reñones? Para el riñón, para que se limpie el riñón Para la policía también ¿Vale a ver? Sí Para la policía también Que hubiera bastante Si no sabía, tenía entendido que sería para algunas Que me ha de ferno Señor, ¿un litro o dos? ¿Un litro, por favor? Sí, señor Mire, por favor ¿Un garrafo? Una boterita Que llevaselo Aquí es si no se los pone en bolsita Aguamiel de hijo, ¿Verdad? Sí, por favor ¡Pasen, pasen! ¡Pásale! No le acabaron los 50, ¿sí? ¡Acomenle los 2! ¡Andale! Esta le conviene, mire, un vasito enterito y esto es porque se lo pruebe ¡Préstemelo, señor! ¡Prébelo! Este es el aguamiel ¿Qué tal está? ¿Vos sabías que está aquí? Sí, sí, sí Ya tomando 30 años aquí, señor Benito ¿Qué mejor o estaba más chiquilla? Aquí pasaba con más y siempre a veces me caían y nos lo tomábamos así Así como que está el niño Así que pasaba que también nos lo tomábamos y después dejamos de venir para este rumbo y ahorita el día de vuelta para acá ¡Pase, mi jefe! El señor me da mucho gusto verlo Muchas gracias, señor Sí, gracias Sí, a usted Buen día Yo voy a probar una vez más Yo la verdad te lo recomiendo bastante Si no tienes experiencia simplemente 30 años por aquí eso lo respaldan Vean Mira cómo se ve Pero no, ¿por qué? Sí ¿La por qué? Un vasito, jefe? Sí, ahí está bien ¿Pulque? Ya los vecinos que son de por aquí cerquita o los que ya saben ¿Pulque? Ya trae su recipiente y eso pues de preferencia Para los que les digo que de repente venimos aquí Ah, me acuerdo del señor Luis ¿Papoco? Él tiene las bolsitas para que no No nos veamos con las ganas Déjame probarlo una vez más Vale la pena Así el vasito nada más ¿Cuánto cuesta? 12 pesos 12 pesos De verdad Esto no le pide nada a las bebidas que vienen ya así este botelladas Vengan Tómense una de aquí con el señor Y pues gracias Gracias este por por tantos años que hemos pasado muchas generaciones conociéndolo Le digo Yo venía con mi mamá desde muchos años de venir para acá Tal vez no se acuerda la ni pero yo se me acuerdo de usted Sí, sí Aquí he estado siempre en ese espacio de él Gracias hemos pasado muchas generaciones aquí comprandole por las que vienen y felicidades por por traernos todo esto y pues gracias por ayudarme a hacer este video Gracias Gracias jefe Me despido Que tengan excelente día Gracias por estar en mi canal Ay, no iba a llevar No Me encargado en pojoles Ah, muy bien Gracias Adiós Que le vaya bien Por todo y por muchísimas gracias señor Igualmente Gracias a usted Gracias a usted Personas como usted Yo puedo llevar contenido para la gente que nos ve Vengan a visitarlo Está súper recomendado Y nos vemos en la próxima Adiós Gracias señor Adiós Adiós Adiós